Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo del Barcelona para esta temporada por encima de todo sigue siendo ganar la tan ansiada Champions League sobre todo de la manera que se han perdido las dos últimas pero para ello el club debe tener una plantilla perfecta ya que como sabemos en el apartado técnico no vamos sobrados sin embargo como afirmó Eric Abidal en una reciente entrevista el Barça tiene mucho mejor plantilla que la del año pasado pero una posición sigue flaqueando, la del delantero centro seguimos sin tener recambio para Luis Suárez que lleva más de cuatro años sin marcar fuera de casa en Champions y esta es la razón por lo cual el Barcelona ha decidido ir a por uno de los mejores delanteros de Europa se trata de nada más y nada menos que del delantero franco gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que se niega a renovar con su actual club el Arsenal y el Barça ya tiene preparada una oferta irrechazable para fichar a Aubameyang en enero como afirma una fuente londinense Iván Rakitic que ya lo tuvo Unai Emery en el Sevilla más 25 millones de euros la misma fuente afirma que los Gunners aceptarían dicha oferta y así Aubameyang podría convertirse en el nuevo y flamante fichaje invernal del Club Azulgrana esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!